Apenas estamos comenzando el año 2023 y si juzgamos el panorama político por lo mucho diría yo que hemos escuchado en apenas cinco días. Este año será frenético. Será como la segunda parte del segundo tomo de la fundación de Isaac Asimov. La primera, muy buena novela. La segunda se divide en dos y a partir de la mitad del libro en la cual Isaac Asimov estrena un método narrativo que un buen dominicano es una vaina loquísima para que usted me entienda. Algo que huela a sesos de tan brillante que es. Un asunto, una trama rápida pero con muchos planteamientos. Algo de locos. Entonces, señores, en apenas cinco días visita de Hipólito a Danilo y todo lo que emanó de ahí. Luego, la supuesta reunión en New York de Leonel y Miguel Vargas Maldonado allanando el camino para un supuesto entendimiento entre la fuerza del pueblo y el PLD. Luego de eso, la supuesta reunión también entre Francisco Javier García e Hipólito Mejía, dos o tres elementos más. Abel no estaba ahí. Luego el tema de la convocatoria al comité político que hizo Abel Martínez. Todo eso en cuatro días. Pero a eso vamos a sumarle lo que supuestamente está pasando ahora. Oigan esto, producción, pero yo sé que esto es algo insólito. Un rumor por ahí de que Hipólito lo que está buscando es que su hija Carolina sea la candidata vicepresidencial a como dé lugar. Y ese acomodé lugar incluiría que él está dispuesto a pactar con Abel Martínez para que su hija sea la compañera de boleta de Abel Martínez. A mí ciertamente me extrañó la manera tan positiva o extrañamente positiva en la cual Hipólito habló de Abel Martínez cuando dijo que tenía sorprendentemente un veintitantos por ciento. Yo dije, oh, voy a ir a Minut. Le puso un tres a Leonel y el cuarenta y seis a aquel a Luis Abinader. Ahora, yo hice una investigación, hablé, toqué puerta, ¿no? De gente cercana a Hipólito Mejía y también de funcionarios muy cercanos al presidente. O sea, tanto el presidente Luis Abinader como gente cercana a Hipólito me dicen que eso no es cierto. Bueno, ellos no están, una, obligados a decírmelo y dos, en caso de que sea cierto, no tienen por qué necesariamente saberlo. Pero yo me quedo con la versión que dan ellos. Hipólito no daría un paso tan arriesgado. Y si finalmente lo da, pues bueno, yo digo, me tomó por sorpresa. Hipólito me tomó por sorpresa. Nunca hubiera pensado yo que se atrevería a tanto. Pero la misma aseveración me cabe decirla también de Abel Martínez en caso de que acepte entrar en esa vuelta. No por un asunto de no ser pragmático, todo lo contrario. Precisamente por ser pragmático en política. Porque tú también tienes que respetar en política tu reputación y no hacer cosas que le den a entender a la opinión pública que tú eres capaz de todo. Todavía, por ejemplo, el caso del expresidente Medina, él no ha comprendido que ese segundo intento de reelegirse en el 2019 le dio a entender a gran parte de la población que él era capaz de todo con tal de preservar el poder, incluso de llevarse de cuajo la tranquilidad nacional. Entonces, Abel Martínez tampoco le convendría hacer un movimiento tan arriesgado. Porque lo haría vender como o quedar como un político que lo de él es el poder por el poder y punto. Y aunque sea así, si lo fuere, no es inteligente dejarlo claro. El público, el pueblo necesita sentir que usted usted es un elemento que amende el poder, pero que tiene algo que lo guía, que tiene que ver con las masas. Para que la gente no se sienta en un punto X simplemente utilizada y ya. Entonces, ahora, el asunto corrió. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo en este nuevo rumor? Y que es una constante en todo lo demás. Bueno, si usted fuese a tomar literalmente todos los rumores que hay, usted se percata de que si fuesen a llevar a la práctica, bueno, pues ahí lo que tenemos es un impedimento para que Leónel Fernández se reencuentre con el PLD. Todos los rumores de alianzas que están corriendo actualmente lo que tienen en común es eso. Un escenario que si se da, Leónel Fernández no iría unido al PLD. Por lo tanto, concluyo que quienes están difundiendo estos rumores, el interés que tienen, oigan bien, el interés que tienen es básicamente que no se dé esa unión entre PLD y la fuerza del pueblo. ¿Y a quién le perjudica eso? Bueno, a quien le perjudicaría eso inmediatamente es al gobierno. Por lo tanto, mi conclusión definitiva es que el Departamento de Acnotología del gobierno de Luis Sabinader, de este palacio, está difundiendo a diestra y siniestra todo tipo de narrativa que nos lleve en esa línea. Ahora yo estoy preocupado porque todo este tiempo yo he estado minimizando a Leónel Fernández. Entiendo que no será presidente en el 2024, pero tras ver esto y estos intentos digo, bueno, pero parece ser, por lo visto, que el fenómeno, si cabe la palabra, es más grande de lo que yo mismo actualmente pienso. No concibo de otra manera ese interés del gobierno, no solo en atacar a Leónel, sino también en mantener separados a ambos partidos. Ese rumor de que Hipólito estaría dispuesto a llevar a Carolina a los brazos a Abel Martínez para que sea su candidata vicepresidencial, tiene como conclusión en la práctica lo mismo. Porque si eso se da, Leónel Fernández no pintaría nada ahí. El otro tema, en este corte, estos son dos temas, este breve, estos cuatro minutos. Pepe Vila, después de durar varias semanas hablando, y hablando a su vez de la corrupción en la Policía Nacional, de repente sale del espectro y hace como Houdini desaparece. Pero ese acto de magia no es casual. A Pepe Vila, por un lado, lo mandaron a callar, pero por el otro, ustedes saben que había supuestamente una demanda. No sé en qué quedó eso. Yo diría, a raíz de lo otro, que lo pararon. Porque a Pepe Vila se le exigió, o se le bajó raya, de que toque, o más bien deje de tocar, suelte en banda esa tecla. De la corrupción en la Policía Nacional, una corrupción en la cual él, aunque no decía nombre y apellido, al hablar de que desde el raso hasta la más alta instancia, pues inmediatamente está incluyendo a todos los jefes de policía, a excepción del mayor general TEN, que en su relato, él plantea que viene a hacer las cosas diferente. Pero se ganó de enemigo a todos, salvo unos cuantos directores de la policía que tienen buenas relaciones con el gobierno, que se mantuvieron al margen y no quisieron salir en ese documento. Pero digamos que los jefes de policía y el españolito Valgas Vila han llegado a un, digamos, entendimiento forzoso, un acuerdo forzado. No hables más de nosotros, hijos míos. Hijo mío. No hables más de nosotros, hijo mío. Sí, ahí es. Y por lo visto, Valgas Vila acató. Aquí pudiéramos imaginar que ya sea el presidente, no sé quién más, le dijo, mira, suéltase en banda. Habla de la reforma, pero no hables de la corrupción en la policía. Porque ese es un tema que preocupa porque ya incluso había varios que estaban pensando en su momento en la posibilidad de que les hicieran un allanamiento y que los trataran en la misma línea que en su momento se trató a los familiares de Danilo Medina, con las operaciones aquellas. Entonces, a Valgas Vila le dijeron suelta eso en banda, pero soltar eso en banda conllevaba también que él diera su palabra. Por eso yo hablo de que un acuerdo, un acuerdo forzado. Sabrá Dios con qué los generales le hicieron entender a Valgas Vila que no tiene a quién deberle en el país. No tiene un favor, no tiene un networking para hacer negocios. Sabrá Dios de qué manera esos generales lograron tumbarle el pulso al español de la ONU que fue traído al país precisamente para eso, para enfrentarse a ellos. A Valgas Vila o Pepe Vila. Pepe Vila, me traiciono el subconsciente, es Pepe Vila. Valgas Vila es el escritor colombiano. No, no, Pepe Vila Castillo. Pepe Vila del Castillo. Corrijo ahí producción. A Pepe Vila le tumbaron el pulso. Así de simple. No sé cuál fue la frase mágica, pero le tumbaron el pulso nuestros generales y por eso hoy guarda silencio sin ser miembro de la banda española aquella. Los héroes del silencio.